Estamos de regreso en esta noche, seguimos con más noticias y demócratas en Washington amenazan con cerrar el gobierno si el Congreso no los apoya para pasar el DREAM Act que ayudaría a regularizar el estatus de cientos de miles de jóvenes soñadores. Le tenemos este reporte. Si no hay DREAM Act, se paraliza el gobierno federal. Ese es el plan de los demócratas ante la inminente amenaza que cientos de miles de soñadores en todo el país enfrentan. El acta de sueño es un proyecto de ley que tiene un apoyo de más del 75% del pueblo norteamericano y más del 60% de los republicanos. Según el congresista Adriano Espaillat y la senadora Kirsten Gillibrand, de no lograrse la aprobación de un plan permanente que apoye a los soñadores, la tarea para el año entrante será más difícil. Es por ello que es tan urgente que el DREAM Act se logre antes de que concluya el 2017. Hay senadores republicanos que han dicho que apoyan a los DREAMers, indicó Gillibrand, incluyendo a algunos de los más conservadores. Lo que haremos es tener que mantenernos firmes para que se apruebe junto con el presupuesto de fin de año. Bloquear el presupuesto federal a cambio de la estadía de los soñadores no será tarea fácil. Actualmente los republicanos controlan ambas cámaras en el Congreso y por ejemplo en el Senado. Aprobar el presupuesto y por ende el DREAM Act requiere 60 votos. Solo hay 48 demócratas. 12 republicanos tendrían que votar y unirse a la bancada demócrata. No obstante, hay optimismo. La fecha última para poder votar para un presupuesto para que el gobierno pueda continuar funcionando es el 8 de diciembre. Pero estamos poniendo mucha presión. Mientras tanto, para soñadores como esta joven universitaria que fue pasante en la oficina de la senadora Gillibrand y que sueña con llegar a ser abogada, estas últimas semanas definirán su vida. La verdad no he pensado qué pasaría si tengo que regresar a mi país. Mientras tanto, el programa CHIP diseñado para cubrir...